¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estoy súper contenta y emocionada porque les traigo un vídeo de cabello. Y antes de empezar, abrimos paréntesis. Como ya vieron, como ya lo notaron, ahora uso brackets, aparatos, frenillos, ortodoncia, como sea que ustedes lo llamen. Y es que bueno, quería alinearme la sonrisa, alinearme los dientes y aquí estoy luciendo aparatos en mis dientes. No sé cómo me queda, yo me siento rarísima. Poco a poco me voy acostumbrando, lo tengo hace un par de meses y todavía me quedan unos mesesitos más. Pero bueno, todo sea por tener los dientes más parejitos. Así que comenten ahí abajo qué tal me queda. Pero bueno, yendo al punto importante del vídeo, a lo que realmente interesa, como ya vieron en el título, el día de hoy les voy a compartir una receta de una mascarilla totalmente casera a base de aloe vera para nuestro cabello. Esta mascarilla tiene muchísimos beneficios que ya les voy a ir comentando y contando en el transcurso del vídeo. Así que sí, no me voy a alargar más. Vamos ya realmente a lo que interesa. Vamos ya a ver el paso a paso para hacer esta mascarilla totalmente casera. Bien, vamos a comenzar y para ello vamos a utilizar dos hojas o ramas de sábila o aloe vera. En mi caso, como ven, voy a utilizar dos ramas, dos hojas bien, bien grandes. Y lo que vamos a hacer aquí será utilizar simplemente la pulpa o el gel que está dentro. Así que como ven aquí, tómense su tiempo y vayan limpiando muy bien cada trocito. Yo como la rama o la hoja era muy grande, lo que hice fue cortarla en trozos o tamaños pequeños. Y así es mucho más fácil ir limpiando e ir utilizando el gel o la pulpa que viene dentro de la hoja, de la rama. Como ven aquí, con ayuda de un cuchillo voy poquito a poco retirando toda la pulpa, todo el gel que viene dentro. Que esa es la parte como sustanciosa y beneficiosa en la que vamos a utilizar o para lo que vamos a utilizar en esta mascarilla. Después aquí lo voy a poner en remojo, le pongo un poquito de agua y lo voy a dejar reposar para que así se limpie bien toda esa toxina que tiene. Porque suele desprender una toxina amarillenta, así que lo vamos a dejar reposar. Luego vamos a escurrir esa agua y ya con el gel ya limpio, ya que no tenga esa sustancia, lo vamos a poner en una licuadora, en una procesadora o lo que tengan. Y lo vamos a licuar todo muy bien a modo de dejar una consistencia bien uniforme y bien pareja. Aquí como pueden ver está de un tono así muy blanquecino, muy espumoso, así que lo vamos a dejar reposar hasta que toda esta espuma baje por completo. Bien, y ahora sí, vamos con la aplicación de nuestra super mascarilla. Como pueden ver ya por aquí estoy preparada. Les cuento que yo tengo el pelo sucio, o sea, yo aprovecho cuando ya me toca lavarme el pelo para aplicarme, mejor dicho, todos estos potingues, todas estas mascarillas que suelo hacer. Y bueno, hoy no va a ser la excepción, así que no me juzguen, tengo el pelo no muy limpio que digamos. Pero bueno, ya por aquí tengo la mascarilla que de hecho aquí pueden ver esta textura, está muy babosa. Como ven ya la espuma esa que se generó cuando, bueno, cuando licuamos el aloe vera ya se fue bajando. Y ahora sí vamos con la aplicación. Lo voy a poner por aquí. Yo también después voy a utilizar aceite de aguacate, pero esto lo voy a aplicar ya simplemente de medios a puntas. Ustedes pueden utilizar el que quieran aceite de oliva, aceite de rosa mosqueta, de almendras, del que tengan, del que quieran, del que les guste. En mi caso, el aceite de aguacate a mí me encanta en el pelo, así que eso lo voy a aplicar. Pero bueno, mucho bla bla bla, vamos ya con la aplicación, vamos ya con lo que nos interesa por aquí. Bueno, aquí me aplico un poquitito en las manos. Y vamos allá. Ay, espérense un momento que me voy a aplicar, me voy a colocar una toalla porque si no esto va a estar muy pringoso. Mientras voy aplicándome la mascarilla, vamos a ir hablando de los beneficios que tiene el aloe vera para nuestro pelo, que son muchísimos. Nos va a ayudar a recuperar las puntas abiertas, a hidratarlo, a nutrirlo, a que tenga muchísimo más brillo. Nos ayuda muchísimo con la resequedad del cuero cabelludo también porque lo nutre y lo hidrata muchísimo. Suaviza, ayuda a que bueno, el pelo no esté tan como tan quebradizo, que no se enrede tanto, que las puntas no estén como dañadas. Obviamente esta y cualquier otra mascarilla, como esta mejor dicho, y como cualquier otra mascarilla casera, casera o comprada. Ninguna es mágica y ninguna es como que de la noche a la mañana ya boom, magia. Aquí están tus resultados. Todo es con constancia y poquito a poco, así que tampoco esperen como que una aplicación y ya evidentemente cuanto más necesitado esté tu cabello, más rápido vas a ir notando los resultados. Yo les aconsejo que cuando apliquen en cualquier mascarilla o cualquier cosa en el pelo, lo hagan así como que masajeándolo así poquito a poco hacia abajo. No hagan esto porque esto es un movimiento como muy brusco y tiende a partir el pelo, a dejar ese aspecto quebradizo, entonces es mejor hacerlo así poquito a poco. Aquí sí voy a insistir bastante en el cuero cabelludo para que hidrate, para que fortalezca el crecimiento porque obviamente estamos estimulando el cuero cabelludo y eso ayuda muchísimo a fortalecer el crecimiento, el aloe vera también combate la resequedad del cuero cabelludo, la caspa. Cuando ya lo tengamos así todo bien completamente aplicado, que ya nos hayamos hecho un ligero masaje en el cuero cabelludo para garantizar la absorción, ahora sí yo voy a aplicarme un poquitito, esperense un momento que me voy a secar las manos, ahora sí me voy a aplicar un poquito del aceite, en este caso como ya les comenté antes, de aceite de aguacate. Como ven aquí tomo un poquitito, así, me lo voy a esparcir bien en la mano y lo voy a aplicar aquí, como ven, de medios a puntas para que actúe mejor en esa zona. Bueno, ya digamos que la combinación del aloe vera, el aceite de aguacate es como una bomba de hidratación para el cabello y sobre todo cabellos secos, maltratados, resecos por la decoloración. Bueno, aquí como ven ya hice la aplicación del aceite de aguacate y ahora lo que voy a hacer es ya simplemente me voy a poner esto así, un poquito más como que ahí pegadito y me voy a poner un gorro para, bueno, que quede como todo más cerradito, que actúe más ahí como que dentro del gorro con el calor, el propio calor natural que desprendemos ahí, que se concentre todo en el gorro y lo vamos a dejar reposar. Esto yo lo suelo dejar reposar media hora, 40 minutos, una hora, dependiendo. O sea, lo dejo reposar, lo dejo actuar, me pongo a hacer otras cosas, a recoger, a ver el móvil, el ordenador, a trabajar en el ordenador, bueno, lo que sea. Mientras tanto lo dejamos actuar. Cuanto más tiempo lo dejen, obviamente mejor porque más penetran como que las propiedades de estos ingredientes. Así que ustedes dejenlo lo mínimo media hora. De ahí adelante, todo lo que quieran. Ya después lo vamos a lavar como de costumbre, shampoo, mascarilla, lo enjuagamos y ya estaría lista. Así que yo voy a esperar ese tiempo y ahora nos vemos. Y listo, ya con esto habremos terminado nuestro tratamiento de la mascarilla casera en nuestro cabello. Como pueden ver, yo estoy encantada con el resultado. Sin duda, el cabello se ve mucho más fuerte, más brillante, más suave, sedoso. A simple vista en cámara pueden notar el brillo que le dejo a mi cabello. Yo estoy, como les digo, encantada aquí. Bueno, en este punto yo no tengo el pelo planchado. Sí me lo sequé con secador, pero no me pasé la plancha ni nada. Ya de por sí mi cabello es muy, muy lisito, muy como que muy fino y muy así como que caído hacia abajo. Pero estoy encantada con el resultado. Sin duda se lo súper recomiendo. Pero sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Me voy a poner aquí a un ladito. Eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden que si les ha gustado, me pueden regalar un like para yo saber que les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!